Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy os traigo una review de... bueno, no review, sino unas compritas que he hecho en Kiko. Siempre aprovecho para comprar... bueno, miro primero en la página web, sabéis que ahora ya tienen página web, y le doy un vistazo, aquí lo veis, le doy un vistazo a la página web, primero antes de ir a comprar. ¿Por qué? Porque así veo un poco, pues, las cositas que hay, que más me van a interesar, y sobre todo las ofertas. Entonces, casi todos los productos que compro, los compro en oferta, porque, bueno, porque siempre ponen algo. Entonces, pues, aprovecho, me escapo y compro la oferta. Ahora, por ejemplo, tenéis de oferta... hasta ahora habían estado las sombras. Me compré, pues, como cuatro, cinco, seis, no sé, por ahí, por ahí, porque estaban baratísimas. Entonces, claro, yo aprovecho y, bueno, en esos momentos que hay eso de oferta, pues es lo que me compro. Entonces, ahora lo que hay de oferta son las máscaras de pestañas. Entonces, me he comprado una máscara de pestañas que ya probé hace un tiempo, pero no me acuerdo bien cómo iba, y este top coat. Este top coat que nos promete que nos va a mantener la curvatura de nuestras pestañas. Entonces, pues, bueno, lo probaré porque todavía no sé cómo funciona. Bueno, sí que sé cómo funciona. Te pones tu máscara de pestañas y luego pones el top coat, pero no sé si funciona o no. Entonces, bueno, ya os lo enseñaré. De momento, aquí lo tengo y están a 3,90, ¿vale? Todos estos productos son a 6,90 y, bueno, pues están a 3,90. Entonces, vale la pena comprarlos ahora y, bueno, pues, cuando van poniendo las ofertas, pues ir comprando las ofertas. Entonces, como máscara de pestañas, me compré esta que he visto reviews de todo tipo. Gente que la adora y gente que no le gusta nada. Como sabéis, me la he comprado waterproof porque la llorera que llevo siempre en la moto, pues es increíble. Así que, para que no, para no llegar a la universidad toda como si fuera María Magdalena con todos los churretones por aquí, pues me la compro waterproof. Lo mismo, 3,90 y no sé, pues ya os iré contando qué tal. Otra cosa que encontré de oferta es este, esta cosita tan bonita que es una sombra de ojos de estas que, bueno, encima va así en una bolsita como de terciopelo y, bueno, es la 105. Es una sombra de estas que son, que la puedes utilizar en mojado y es este color. Es precioso, precioso, precioso. Y, bueno, mirad, no me digáis que no tiene un color bonito, bonito. A mí me, bueno, me tiene loca. Ya veis, me costó 3,90 también y es de colección. Siempre que haya cosas de colección, comprar lo que más os guste porque luego ya no está. Y la verdad es que vale la pena, mirad, es que mirad, mirad, qué bonito es. Bueno, me gusta muchísimo. Además, con el Paint Pot 17 de Make Up For Ever, imaginad la combinación que hace esto. Bueno, bueno, bueno. La repera, me gusta muchísimo. Lo he dicho, que cuando haya ofertas, cuando salgan colecciones y os gusta un producto, cogerlo porque se acaban. Y, bueno, la verdad es que, mira, si lo cogéis así en rebajas como lo he cogido yo, perfecto porque lo pilláis a mitad de precio. Pero son cosas que luego no vuelven y si os ha gustado, os quedáis sin él. Entonces, pues bueno, esta sombra al agua, bueno, sí, al agua o que lo podéis utilizar en mojado, me ha encantado. La verdad es que ya la he probado y me ha gustado muchísimo. Estas compras no son de una tacada porque yo voy yendo y, bueno, cuando bajo a Barcelona me paso por Kiko, veo lo que hay, me traigo dos cositas. Pues si al mes siguiente vuelvo, pues vuelvo a coger otras cositas, bueno, así. Otra cosa, esto es que le tenía unas ganas, vamos, como al comer. Es la solución esta que tienen para los pigmentos. Me hacía falta porque tengo varios pigmentos de MAC y estaba utilizando el agua de avena, que la verdad es que también funciona muy bien. El agua de termal de aven y la verdad es que funciona muy bien. Pero bueno, quería algo que fuera especial o específico para los pigmentos. Tengo varios de MAC, tengo varias muestras, tengo un pack de estos de la última colección, creo que es la On Ice, que venían cuatro, que son preciosos. La verdad es que hay reviews que no gustan y mirad. Cucu, bueno, parece como cuando le hago a mi sobrino Cucu Tata. Es para que veáis el pigmento este, tiene unos reflejos preciosos. Bueno, lo adoro, me gusta muchísimo este, es uno de esos de MAC. No sé, hay gente que no les gustan, estos de colección, a mí me gustan mucho la verdad. Y bueno, tengo este y varios de muestras que me dieron y uno que se llama Golden, no sé, algo así, Ladies Golden o algo así, que también me gusta. Todo me lo compro en marrón, todo me gusta marrón, es increíble, mi casa está llena de marrón. Entonces, pues bueno, ya veis que es cierto que me maquillo muchísimo en marrón y nada, y me cogí esta Mixing Solution, pues para eso, para los pigmentos. Pues, cojo una tapita de alguna cajita de estas de muestra de MAC y hago ahí la mezcla. Le pones una gotita con una gotita y un poquito de pigmento que le pongas, es increíble. Te hace casi para los dos ojos. ¿Qué pasa? Yo lo remuevo bastante, a ver si se me evapora un poquito, porque yo creo que esto debe llevar alcohol. Porque pica un poco, no sé si lleva, eh, os lo estoy diciendo. Pone que lleva camomila y yo creo que lleva algo porque esto escuece un poquito. Entonces, yo lo dejo así un poquito mezclándolo, me recreo mezclándolo, para que se evapore un poquito el alcohol, si es que lleva. A mí no me pica en los ojos. El primer día me escoció un poquito, noté un poquito, un poquito de ardor, pero es lo que he notado. No es algo que me haya incomodado, pero es cierto que hay personas que dicen que les hace reacción. A mí de momento me está funcionando bien, hoy me los he maquillado y hoy no he notado nada. No lo sé, no sé si es porque me pongo la prebase encima. No lo sé, hoy me he puesto el Paint Pot Constructivis, antes de ponerme la sombra esta, el pigmento. Así que no sé, a mí no me está dando ningún problema. Para probar mi nuevo Mixing Solution, o Solution, me compré unos, un pigmento. La verdad es que es un pigmento que no parece nada bonito ni original, pero es un rosa que va haciendo como un tornasol en lila y azul. No sé, es un color muy muy bonito. De verdad que es precioso y bueno, no sé si podréis apreciar el subtono que tiene, que va como hacia azul. Es como tornasolado, pone que lleva perla. Es esto de aquí, a ver si lo conseguís ver, os lo pongo bien. Es muy bonito. Ya veis que no es una cosa increíble lo que pigmenta, pero cuando le ponéis la Mixing Solution, queda un color precioso. Me gustan también mucho los tonos rosas, ya lo veis. El rosa y el marrón son mis favoritos para maquillarme los ojos, aunque ya he visto que el azul me queda muy bien. Era reticente, pero he claudicado. Me queda bien el azul, así que lo estoy utilizando mucho, incluso el verde. Y bueno, ya para finalizar, unas lacas de uñas que he comprado. He comprado estas que han salido nuevas ahora en Kiko, porque en otras marcas, otras firmas ya la tenían. Que son estas magnéticas. Este es el tono 703, es el que llevo puesto, que ya no está muy decente, la verdad. Porque además me las hice así como de prueba, y bueno, ya las llevo gastaditas, pero bueno, no he podido ponerme a hacer el tiempo que tengo tan justo. Si me hacía la manicura, no he grabado a vídeo, entonces he preferido tirar por el vídeo. Bueno, lo veis, es este color, no sé, así como berenjena, tan bonito. Y bueno, pues nada, claro, como va con el imán, pues evidentemente me he tenido que comprar el imán. Te pones una base, luego pones este color, una vez lo tienes aplicado, estoy leyendo la marimorena aquí. Una vez tienes aplicado el color, lo acercas mucho, 7 segundos, y bueno, pues te queda esta especie de estriado, no sé. A mí me gusta mucho, la verdad. Luego me he comprado, pues un, algo que no es muy, muy raro ni especial, es el craquelador este en negro, que también son nuevos. Todos estos son nuevos en Kiko, yo no los había visto, y bueno, no lo he probado todavía, igual que este sí que lo he probado, pues este todavía no lo he probado. Porque, bueno, soy un, un poco tastaulletas y voy cogiendo de todo, pero claro, es que luego no me da tiempo de, de probar. Bueno, y entonces una cosa que han sacado ahora para la primavera, son 40 colores en lacas de uñas. Me los hubiera traído los 40 porque eran preciosos, son tonos súper primaverales. Ya vais a ver que los que yo me he cogido no son primaverales, porque me pedí, estoy esperando un pedido que hice online. Y sí que he pedido alguno así tono melocotón, pero los que me he cogido en la tienda física, o los que me he ido cogiendo en la tienda física, no son, no son muy primaverales, pero son preciosos. Me he cogido este color. Que es un tono gris, muy, muy bonito. No tenía yo ningún tono gris y me apetecía probarlo, sobre todo para combinarmelo con el, con el craquelador, porque tiene que quedar precioso. Y pensé, pues mira, cógetelo y la verdad es que creo que va a quedar bien la combinación. Cuando me las haga, pues ya os las enseñaré. Y bueno, luego dos colores verdes que en las uñas me gustan mucho. Y paso a deciros, este verde así militar oscuro, es el 393, 393. Mirad qué bonito es. No sé, me tienen fascinada las lacas de uñas de Kiko. Me duran un montón, son, bueno, ahora son a 3,90, pero las han tenido de oferta, 3,90 o 4,90, creo que 4,90. Las han tenido de oferta muchísimo tiempo y bueno, es que son una maravilla. Yo no os puedo decir nada malo porque me gusta como, cuánto duran y me gustan los colores, que tienen un montón. Esta es este color así verde también, pero es un verde más, más clarito. Bueno, no sé, me gustan muchísimo. Lo dicho, todas estas compras no son de una vez porque no me vuelvo loca, estoy medio loca, pero no tanto. Y las voy comprando poquito a poquito. Y nada, pues espero que os haya gustado y aquí os dejo. Un besito, hasta luego.